Hola, muy buenas futuros diamantes, mierda no tengo la cámara bien puesta, bueno, muy buenas futuros diamantes y bueno hoy tengo pensado, bueno es una idea que tenía hace tiempo y es la idea de hacer un vídeo que se llame Challenger Twitter y ese vídeo de Challenger Twitter pues bueno se va a basar en lo que vais a ver ahora que viene a ser quiero que la gente que me sigue en Youtube y en general todo el mundo posible se empiece a enterar de todo lo que viene siendo la competición de League of Legends española y europea y para que de esa forma os podáis enterar lo que os voy a recomendar es que sigáis a todas las personas que yo sigo en Twitter, si que es verdad que vais a ver a gente que no tiene nada que ver con el panorama nacional pero muy poquita la verdad sigo a muy poca gente que no tiene nada que ver con el League of Legends español y europeo en general, ahora pondré mi Twitter, lo único que estoy jugando aquí a la garilla un poco y bueno pues voy a jugar aquí, un momento que aquí me hago la play, me hago la play, me hago la play, me hago la play, ese cabrón le está fideando tío, me espero, ah, fuck, bajadme, one direction, era top 5 hace nada pero no sé por qué, he ido bajando sin que me coban ni nada sin más por el paso del tiempo, pero bueno, la cuestión, que ahora os pondré mi Twitter para que sigáis a toda la gente posible, obviamente si no me seguís a mí aún, pues seguidme a mí también, ¿no? pero sí que os recomiendo que sigáis a toda la gente del panorama nacional y europeo porque de esa forma os vais a enterar de muchas cosas muy interesantes, en mi opinión lo más divertido de League of Legends en sí es la competición, y mucha gente de YouTube simplemente sigue a gente de YouTube en plan, seguiréis a Canecro, seguiréis a Revenant, pero yo os aconsejo que sigáis a gente del panorama nacional aparte de a estos YouTubers porque es que os vais a enterar de cosas muy muy divertidas, y ahora que este pavo me deje de chasear, vamos a fidear a alguien para hacerle feliz, a ver, ¿a quién hacemos feliz? ¿a Draci? Mira, vamos a hacer que venga gente, mira, vamos a hacer aquí la táctica, ¿sabes? Les damos aquí de comer a saco, venga, a estos van a ser felices, joder, tío, pero tío, déjame repartir felicidad, One Direction, hijoputa, tío, solo quiero hacerle feliz a esta gente y no me dejas, tío. Quiero hacer feliz a alguien, si este pavo me deja de chasear, tío, pues podrá hacer feliz darle la W a esas mierdas y así se fidea. Esto es el modo experimental de Ladario, está probándolo y está guapo, la verdad, mira, vamos a hacerles felices. Mira, 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 repartiendo felicidad. Vale, pues ese chaval ahora me quiere, tío, o sea, ese chaval ahora quiere a revente XZ porque le acabo de fidear que te cagas, tío, mirad el 0.8 en el NASA, este cabrón es un buitre, tío, hijoputa. Pero bueno, vamos a ir al Twitter y vamos a enseñaros lo que os quería enseñar. Siguiendo, aquí veis, principalmente sí que hay gente que no tiene nada que ver, pero por lo general son gente de, bueno, son cosas relacionadas con el League of Legends, ya os lo digo. Pues recomiendo que sigáis a todos o a la mayoría porque es que son cosas interesantes lo que normalmente se lee. Yo al menos cuando entro al inicio suelo leer cosas que me interesan. Realmente cuando hay torneos o hay cosas así, está muy bien. Y nada, porque así de esta forma el League of Legends en general crecerá más. Porque el hecho de que en las redes sociales, hay mucha gente que eso, que sigue los tonos y tal, pero no siga a los jugadores en las redes sociales. Y los jugadores, para poderse vender un poco y tal, necesitamos que la gente nos siga en las redes sociales. Y sí que es verdad que yo tengo un buen número de seguidores, pero si vemos al resto de jugadores, pues no tienen tantos seguidores y eso no es bueno. Y realmente se les conoce, a IT sí mismo le conocen mucho más de 500 personas y solo le siguen 500 personas. Por eso lo que os recomiendo es eso, que os paséis por los tuits de los jugadores y les sigáis y que tengáis un Twitter challenger como el mío. Porque de esa forma, siguiendo a la gente interesante, el Twitter se vuelve muy, muy interesante, ya os lo digo. Oye, vosotros, yo os digo, seguís a todos los jugadores de LCS y os enteráis de muchas mierdas, de muchas cosas que pasan entre ellos. Aparte de cosas interesantes. Yo, por ejemplo, sigo a los top laners buenos, a Freddy. Bueno, Freddy sí que es verdad que es un soso que te caga si no tuitea una mierda. Pero, por ejemplo, a Zion Spartan le sigo y pone cosas muy interesantes. Y cada dos por tres, gracias a seguirle a él en Twitter, me entero de cosas interesantes. En plan, dice, pues el Chogat cuando se maxea la W está roto que te cagas. No sé, poner un ejemplo. Y lo ves y te enteras. O, por ejemplo, te enteras de cuándo streamean, te enteras de muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues esto es todo. Esta noche probablemente haga stream. También quiero hacer ahora un videoblog hablando de los play-offs, porque aún no los hemos jugado y de cuándo los vamos a jugar. Y también sobre la final de la What You Play, que también la tenemos que jugar pronto. Y bueno, ya daré información al respecto. Hasta la próxima, gente. Recordad que con un like ayudáis a que esto siga creciendo. Y seguid a toda esta gente en Twitter. Y si no me seguís a mí, a mí también. Porque os aseguro que os va a ser worth it. El Twitter es muy interesante, es muy divertido de utilizar. Lo único que, claro, tienes que empezar, ¿no? Siempre al principio es un poco raro, pero os aseguro que cuando empezáis os gusta el Twitter. Os aseguro, así aún no tenéis cuenta. Hasta la próxima, gente.